El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el CTI, es otra de las fuerzas públicas de Colombia y el departamento y la ciudad que están prestas a responder ante cualquier irregularidad que se presente a lo largo del día. 355 investigadores hacen parte de esta fuerza entre Bolívar y Cartagena. En la investigación de la Fiscalía General de la Nación se reporta una novedad total en todo el departamento. Todos los funcionarios del Cuerpo Técnico y nuestros señores fiscales se encuentran ubicados en los puestos y en los municipios prestos a colaborar por los procesos de judicialización si se llegan a presentar. Los investigadores del CTI, fiscales y funcionarios ya están ubicados en todos los municipios del departamento. La ciudad de Cartagena se tiene más de 100 investigadores y con un tanto, aproximadamente 25 fiscales a nivel del departamento se tiene aproximadamente en un total de 230 investigadores. De ser detenidos personas cometiendo fraude electoral, compra de votos o chantaje, el CTI ejercerá la función de investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido los delitos a partir del sistema penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.